que pudiera convencerme de que había recibido un castigo, por algo que había cometido sin saberlo, o por mera negligencia o descuido. ¿Por qué debía pagar Aaron con su propio cuerpo y su propia vida? Era un niño inocente, alegre, de sólo tres años. ¿Por qué debía sufrir físicamente y psíquicamente cada día de su vida? ¿Por qué debía ser señalado dondequiera que fuese? ¿Por qué estaba destinado a llegar a la adolescencia junto a niños y niñas que se desarrollaban normalmente descubriéndose condenado a la imposibilidad de casarse y ser padre? Sencillamente, lo que estaba pasando no tenía sentido. Como la mayoría de la gente, mi mujer y yo nos educamos con la imagen de un Dios omnisapiente y todopoderoso, que nos protegía al modo de una figura paterna, como en su momento hicieron nuestros padres, y aún mejor. Si éramos obedientes y dignos, haciendo méritos, Él nos recompensaría. Si nos alejábamos del camino, Él nos castigaría a su pesar, pero firmemente. Él nos protegería de hacer daño o de ser dañados, y cuidaría de que recibiéramos lo que merecemos en esta vida. Como la mayoría de la gente, yo era consciente de las tragedias que oscurecen el panorama. Jóvenes que mueren en accidentes automovilísticos. Gente valiosa, atrapada por enfermedades intolerables, vecinos y familiares con hijos subnormales o enfermos mentales que apenas se expresan. Pero la conciencia de todo ese dolor no me llevó a sospechar acerca de la justicia de Dios, ni a cuestionar su rectitud, limitándome a pensar que Él conocía mejor que nosotros el mundo que había creado. Y así llegó aquel día en que el médico nos explicó en el hospital acerca de la enfermedad de Aaron, su vejez prematura. Esto contradecía todo lo que me habían enseñado. Me limité a repetirme una y otra vez en mi interior. No puede ser. No es así como puede concebirse el mecanismo del mundo. Tragedias como estas podían suceder a los orgullosos y deshonestos, a quienes yo, como rabino, debía convencer del amor de Dios que todo lo perdona. Pero ¿cómo podía pasar esto conmigo, con mi hijo, si mi fe era verdadera? Hace poco leí la historia de una madre israelí que el día del cumpleaños de su hijo abandonaba la fiesta, se encerraba en la intimidad de su habitación y lloraba por qué su hijo estaba más cerca del momento de cumplir con su servicio militar, un año más cerca del momento en que su vida peligraría. Un año más cerca del momento en que podía ocurrirle a ella lo que a numerosos padres israelíes les ocurre, obligados a llorar frente a la tumba de un hijo muerto en el campo de batalla. Cuando leí eso, comprendí exactamente lo que sentía esa madre israelí. Cada año, en el cumpleaños de Aaron, mi mujer y yo celebraríamos su desarrollo y crecimiento opacados por la certeza fría de que el tiempo transcurrido nos acercaba al insoportable momento en que Aaron nos sería arrebatado. Sabía ya, en ese entonces, que un día me decidiría a escribir este libro por mi propia necesidad de expresar algunas de las ideas más importantes que descubrí en esta coyuntura y en las que creo. Y lo escribiría con el fin de ayudar a los demás que un día se enfrentaran a una circunstancia similar. Escribiría este libro para toda la gente que ansía seguir creyendo a pesar de sentir ira contra Dios, un enfado difícil de conciliar con la fe y la religión. Pero también escribiría este libro para todas las personas que, amando a Dios y guardándole la debida devoción, tienden en tales casos a culparse a sí mismas y a convencerse de que son culpables de lo que ha pasado de que se lo merecen. No había demasiados libros ni demasiados amigos que pudieran ayudarnos cuando Aaron estaba vivo y muriéndose. Algunos trataron de ayudarnos y así lo hicieron, pero ¿qué podían hacer? Y los libros que consulté trataban a toda costa de defender principalmente el honor de Dios, buscando una prueba lógica de que el mal está al servicio del bien y que la desgarración de que el mal está al servicio del bien y que el mal está al servicio del bien y que el mal está al servicio del bien.